Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a comenzar y saludar a Sandra de México, Lorena de Honduras, Valeria de Colombia y Manfred de Bolivia. Empezamos con el segundo texto de la página 14. Primero lo vamos a leer. Primero lo vamos a leer. Ein Mädchen lernt Bankkauffrau in Bern. Zwei Kinder sind noch Schüler. Auch sie möchten später nicht Landwirte werden. Maja und Gottfried Mata wohnen in Brins. Brins es una ciudad. Maja und Gottfried Mata wohnen in Brins. Maja y Gottfried Mata viven en Brins. Sie sind Landwirte und arbeiten zusammen. Der Landwirt, el campesino. Zusammen, juntos. Sie sind Landwirte und arbeiten zusammen. Son campesinos y trabajan juntos. Maja ist 42, Gottfried ist 44 Jahre alt. Maja tiene 42, Gottfried tiene 44 años. Sie haben vier Kinder. Tienen cuatro niños. Ein Junge studiert Elektrotechnik in Basel. Der Junge, el niño o el joven. Studieren. Estudiar en la Universidad. Verbo regular. Ein Junge studiert Elektrotechnik in Basel. Basel es otra ciudad. Ein Junge studiert Elektrotechnik in Basel. Un joven estudia elektrotechnica en Basel. Ein Mädchen lernt Bankkauffrau in Bern. Das Mädchen, la niña o la joven. Lernen, aprender. Verbo regular. Bankkauffrau. Empleada de banco. Ein Mädchen lernt Bankkauffrau in Bern. Una joven estudia, aprende la carrera de empleada de banco en Bern. Ok, tenemos estas tres ciudades Brins, Basel, Bern. Son ciudades en Suiza. Suiza, die Schweiz. Zwei Kinder sind noch Schüler. Der Schüler, el alumno. O sea, alumnos de escuela. Van todavía a la escuela. Zwei Kinder sind noch Schüler. Dos niños aún son alumnos. Aún van a la escuela. Auch sie möchten später nicht Landwirte werden. Auch, también. Pero, si vemos en la misma oración la negación, entonces, el también se transformen tampoco. Auch, auch nicht. Später, más tarde. Y tenemos dos verbos aquí. Los vamos a ver. Möchten. Möchten. Ich möchte. Du möchtest. Er, si es, möchte. Wir möchten. Ihr möchtet. Si, sie möchten. Werden. Llegar. Llegar a ser. También más adelante lo vamos a utilizar para formar el futuro, una oración en futuro, pero en otra lección, no en la primera lección. El verbo es así. Ich werde. Du wirst. Er, si es, wird. Wir werden. Ihr werdet. Sie, sie werden. Auch sie möchten später nicht Landwirte werden. Auch nicht. Tampoco. Tampoco. Ellos desean. Ser. Campesinos. Más tarde. Muy bien. Nos vemos pronto en otro video. Bis bald. Tschüss. 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 Gracias por ver el video